Muchas gracias al grupo que ha presentado esta iniciativa. Muchas gracias, señor presidente y señorías. Iré directamente al grano del asunto, añadiendo más datos a todo lo que se ha comentado aquí esta mañana. Los dictámenes técnico-facultativos para el reconocimiento de grado son emitidos por los órganos competentes, dependientes y correspondientes de las comunidades autónomas a quienes hubieran sido transferidas las funciones en materia de calificación del grado de discapacidad y por los equipos de valoración y orientación del Instituto de Mayores y Servicios Sociales en sus ámbitos competenciales. En el caso de los menores afectados de cáncer por las organizaciones del tercer sector vinculados a la defensa de los derechos de estos menores, manifiestan que existen diferencias relevantes en los procedimientos y criterios utilizados por los equipos de valoración a la hora de aplicar los baremos. La consecuencia de ello es que menores con iguales patologías se les reconoce grado de discapacidad en algunas comunidades, como se han dicho, pero no en otras. Sucede también que entre las que reconocen discapacidad asignan grados diferentes. Como resultado de la descoordinación de criterios y de los largos periodos de espera, nos encontramos con la lamentable realidad de que hay niños y niñas que fallecen esperando el reconocimiento del 33% de discapacidad, como se ha dicho. No olvidemos que el cáncer, en muchos casos, afortunadamente, es una situación pasajera y es nuestra responsabilidad como sociedad que los menores que se ven afectados por esta dispongan de las condiciones de cuidados necesarias para superarla. Pasan por aliviar las cargas económicas, sociales y psicológicas de las familias afectadas en quienes recae el reconocimiento del grado de discapacidad del 33% a los niños y niñas con cáncer. Es un acto de justicia social reconocérselas, que debe ser completado en un futuro con una partida presupuestaria que no alivie la situación, sino que la dignifique. Estamos hablando del derecho a la infancia, a la vida de los niños y niñas que pasan por esta enfermedad, y hablamos también de familiares que sufren junto a ellas y ellos. Esta proposición no de ley no es suficiente, pero es el primer paso hacia el diálogo con las diferentes organizaciones sociales orientadas a la defensa de los derechos de los menores con cáncer y sus familiares, para que en un futuro pueda amoldar mucho más la legislación existente a las necesidades que atañen a esta problemática, porque no podemos olvidar que las ayudas son de carácter generalista y no tienen en cuenta las rentas de las familias, que no en todos los hospitales hay espacios para niños y tampoco hay protocolo general. Debería existir atención oncológica pediátrica en todas las comunidades autónomas, desde la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer… La señora Bosao tiene que ir concluyendo. Sí, acabo. Se señalan las diferentes necesidades que deben ser cubiertas. Es necesario entablar un diálogo constructivo con todas las organizaciones y velar por recoger el mayor número de sus peticiones. Y, por último, y en consecuencia, el Grupo Confederal Unidos Podemos en Común Poder en Marea no presentará enmienda y, tras todo lo expuesto, votamos a favor de esta proposición no de ley, con el objetivo de que se abra el debate en torno a la misma. Gracias.